hola amigos como están bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo recuerden suscribirse para que estén atentos a todas estas noticias que los benefician a ustedes de los subsidios las ayudas del gobierno listo porque si no se suscriben entonces no van a estar atentos a estas noticias recuerden también activar la campanita bueno entonces hoy vamos a hablar sobre el internet hay una tarifa social especial que aplica para los extractos 1 y 2 me pareció muy importante porque ahorita con la pandemia estamos hablando que todo mundo requiere internet para el teletrabajo para el estudio para información académica para las redes sociales sí y también para el emprendimiento bueno entonces vamos a hablar sobre el internet hogar que es una tarifa de claro especial para extractos 1 y 2 vamos a mirar que aplica listo bueno cuáles son los requisitos para acceder al beneficio dice internet 5 megas con tarifa social extracto 18613 mensuales extracto 19.074 mensuales mire que es muy económico cuáles son los requisitos ser extracto 1 2 beneficiar y verán le 1699 no haber tenido servicio de internet en los últimos seis meses ojo con esto no deben de haber tenido internet en los últimos seis meses y pertenecer a estatus 1 y 2 presentar la fotocopia del documento de identidad copia de recibo de servicio público que demuestre su extracto foto de la fachada con nomenclatura visible y declaración juramentada del cumplimiento de requisitos esto es una iniciativa del ministerio de la STIP operada por CLAC vamos a ver el listado de municipios que aplica cuáles son las poblaciones mire estos son los municipios tanto para antioquia cundinamarca quindío rizaralda sucre tolima todos los departamentos esto y aquí están las ciudades o poblaciones entonces tienes que fijarte si tú aplicas dice para barbosa girar total sólo aplica la oferta con internet 5 megabytes más 3 megabytes todos sus empaquetamientos respectivos respectivos las ofertas de internet 2 5 más 25 o sea 30 megabytes miniti y de internet o 45 miniti no les aplica dice para pacho sólo aplica la oferta con internet 5 megabytes y con internet 5 más 3 megabytes en su empaquetamiento sencillo y con telefonía la oferta con tv o las ofertas de internet de 30 megabytes miniti de internet 45 miniti no les aplica para calar cala virginia y billeta en la oferta de internet 30 megabytes y aplican solamente los accionarios de telefonía más internet 30 megabytes miniti en internet 30 megabytes miniti en la oferta de ftth internet 5 megabytes y más 3 se aplican a todos los escenarios entonces amigos aquí está que aplica que no aplica y estas son las poblaciones con la tarifa social bueno recuerden que hay que cumplir unas condiciones y una de ellas es recuerden que no estar por seis meses haber tenido el servicio de internet aplicadas solamente para extractos 1 y 2 y recuerden que deben enviar la foto de la fachada y también los servicios públicos donde indiquen que el extracto es 1 o 2 bueno estos son los paquetes o las tarifas sociales que se manejarán en empaquetados o solo internet es solo para internet de 5 megabytes 8.613 pesos para extracto 2 19.074 pesos incluyen el servicio de claro vídeo bueno ciudades las ciudades que aplican ya para triple vídeo para todos 5 megabytes incluye el servicio también de claro vídeo ya este es triple y aquí ya también aplica dice paquete vídeo para todos más internet de 5 megabytes telefonía más internet 30.000 en caso de que requieras estos paquetes o los usuarios nuevos que quieran los siguientes triples dobles o sencillos recibirán la siguiente tarifa especial en hfc y ff dth bueno entonces dice en internet de 30 megabytes minitix 59 900 para extracto 1 y 2 recuerden que entre más megabytes tenga el internet y más rápido va a ser sí y más capacidad también para más equipos porque un internet 5 megabytes es prácticamente para dos equipos y se torna muy lento entonces ya por eso estas tarifas se vuelven un poco más costosas entonces ya si tú deseas adquirir estos paquetes adicionales los puedes adquirir estos paquetes solamente aplican para estas ciudades que acá sí que habla de los departamentos de cundinamar antioquia que rizaralda caldas santander y listo para que lo tengan muy claro bueno aplica para clientes nuevos bajo los parámetros y políticas de ventas y contrato de usuarios beneficiados del programa de incentivos como aplica para usuarios que tengan servicio de internet con otro proveedor o clientes actuales claro adicionalmente aplica para guardias que no hayan tenido servicio de internet en los últimos seis meses aplica la tarifa social en un solo hogar por cédula la oferta vídeo para todos incluye un solo decodificador sin cobro los decos adicionales son a cinco mil recuerden que los decodificadores son aquellos para televisores entonces por cada decodificador adicional son cinco mil adicional la televisión vídeo para todos tiene 70 canales estándar la tv digital plus adicional incluye 72 canales hd no aplica para cédula de extranjería o sea por decir aquí que hay tanto venezolanos no aplicarían para ellos todas las tarifas incluyen iva a excepción del servicio de internet y telefonía en los extractos 1 y 2 no aplica para retención no aplica para clientes actuales con servicios sencillos de internet o dobles si el cliente está en mora se desconectará inmediatamente recuerden que el requisito indispensable en el momento de la venta de asignar la tarifa acorde con el extracto de la unidad vivienda debe anexar una copia reciba de servicio público que me muestra el extracto y la foto en la fachada con nomenclatura visible bueno amigos y esta oferta también aplica para los beneficiarios de la ley 1699 2013 acreditada con la presentación de la copia del carnet y la constancia que expide el ministerio de defensa para tal afecto cuáles son esas personas son aquellos por medio de las cuales se establecen unos beneficios para los discapacitados viudas huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública si también que hayan quedado discapacitados y se dictan otras disposiciones son el cónyuge o compañera permanente y los hijos menores de 25 años sobrevivientes o falta de estos los padres de los miembros de la fuerza pública fallecidos en servicio activo únicamente por hechos o actos ocurridos por causa razón del mismo por acción directa del enemigo o en combate y que por ello se les ha sido reconocida pensión como son oficiales suboficiales soldados y infantes de marina voluntarios profesionales de las fuerzas militares oficiales suboficiales miembros del nivel ejecutivo patrulleros agentes y auxiliares tanto regulares como bachilleres de la policía nacional quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio entendiéndose por estos a los soldados de infantes regulares campesinos y bachilleres y auxiliares regulares y bachilleres aquel que se encuentra en situación de discapacidad originada en servicio activo en calidad de miembro de la fuerza pública únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo por acción directa del enemigo entonces bueno ya saben que estos paquetes estos que hay acá aplican únicamente para estas ciudades para estas que hay acá listo entonces para estos departamentos y ciudades entonces mire que abarcan muchas partes de colombia entonces me pareció muy interesante y ahorita que necesitamos tanto el internet de teletrabajo de redes sociales de buscar consultas entonces amigos creo que es una muy buena opción para que por favor no la desperdicien y además que es una muy buena tarifa entonces el dato es que ustedes acá como pueden suscribirse muy sencillo aquí en la página que les voy a dejar en la descripción ingresan la ciudad donde se encuentran mire que aquí hay muchas ciudades sí y aquí colocar el celular y se autoriza el tratamiento de mis datos personales si lo quieren solicitar e inmediatamente te están haciendo la llamada entonces es la manera efectiva para que por favor llames inmediatamente y acuerdes de los internet de 5 megas con esta tarifa social y especial listo recuerde suscribirse para que estén atentos a todas estas noticias muchas bendiciones para todos